la mantequilla con los tres dientes de ajo y uno de los ingredientes que se me con todo eso vamos a poner la manzarraya queremos que la manzarraya se desmenuce aquí está más o menos de menos a por el consumo la musa de consomé de pollo, se le vamos a poner consomé de pollo al gusto, unas 3 o 4 cucharadas entiendo como se le guste creo que le tengo que subir un poco la mecha vamos a mezclarla bien aquí vamos a estar cociendo la mantarraya por lo menos como unos 15 minutos hola, yo aquí ando dándole de comer a la baby saluda amor, saluda la cámara diles hola amigos ella tiene mucho andrés, le voy a dar de comer un poquito a ver hermosa mira la boquita ay que hermosa ella es bien comelona, le gusta comer de todo, de todo lo que le doy todo se come nada dice que no se puede se grabar bien ok bella no te gustó no te gustó no te gustó este sabor verdad no no le gustó no le gustó ya te le queda el otro sabor a ver este de banana esta si le gusta esta es ahí no la coma ay que lindo ¿Qué es esto? ¿Qué es chile? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, por eso no le gustó la niña este, no sé en qué sabor es, pero sabe horrible. Sabe como a chile. Purocita. Esta no. De banana. Yum. Yum. ¿Es bueno? Una más. Toma, vamo. Vamo. ¿Qué pasó? Ok, ya dejamos que la natarrea se pusiera como unos 20 minutos aproximadamente. Ahora vamos a echarle la salsa chifone. Yo le he hecho una lata nomás. Si quiere más le pone más. Una lata de salsa de tomate. Y dos salsa de pato. Bien. Ahora le vamos a echarle la salsa. Para que agarre sabor le vamos a echarle el chile california y le picamos. Aquí tenemos chile california y también chile serrano. Depende de que usted le guste. Como usted lo quiera. Vamos a mezclar. Miren a mi ayudante nomás. Hola mamá. Es la baby de la casa, mira. La chilindrina. Mamá. Con esas colitas se parece la chilindrina. Y aquí está mi esposita. Hola. Saludos a todos chicas. ¿Cómo están? Tenía rato de no salir en la cámara. Pero ya está saliendo. Es que andábamos ocupados. Haciendo unas cosas. Pero aquí va. Aquí va el. Aquí va la mantarraya. A mí me gusta poner los vegetales a lo último. Porque no me gusta que los vegetales estén muy cocidos pues. Ya que todo esté cocido bien. Aquí va como unos 15 minutos la mantarraya aquí pisándose. Y al final le voy a añadir lo que es todos los vegetales. Y el camarón también al final. El camarón tampoco lo queremos que se cosa demasiado. Y queden muy chicos. Ellos se ponen muy chicos ellos. Ok. Aquí les seguimos a ratito. Ok. Ahora vamos a añadir lo que son los vegetales. Como les había enseñado aquí tenemos tomate. Cebolla. Zanahoria. Esto lo vamos a echar. Está poniendo bien caliente esto. Así que con cuidado. Esto lo vamos a incorporar todo. Lo revolve más un poco para que. A ver el sabor también. Y se pueda cocer. Ok. También vamos a echar los chiles güero. Que se vayan cociendo. De igual manera. También el maíz. Este maíz le gusta a mi esposa mucho. Por eso te lo pido yo también. Es una que. La quiero mucho. Están los chiles güeros. Lo voy a poner encima para que se vayan cociendo. Y claro que hay que lavar todos los ingredientes. Todos los vegetales. Hay que darle una buena lavada. Es lo que es el. La matatalla. Los camarones. Todo tienes que. Lavarlo bien. Todo todo. Voy a poner. Pozera. Ok. Tuvimos una dificultad con la aceituna. Para abrirla. Porque estaba bien duro. La vamos a echar. Más o menos. La cantidad que quiera. Más. Más con tanquearla. No más. Pero sí le da un sabor muy rico. a la mantarraya de las aceitunas, sin hueso. ¿Esto va bien? Ok, ahora vamos a agregar lo que son los camarones, y al final, porque los camarones se cocen muy rápido. Vamos a poner todos los camarones. ¿Qué pasó, corazón? ¿Qué pasó? Esas moscas están molestando. Fuera de Dios. Matthew. Hola. Monkey. Monkey. ¿Dónde está el monkey? ¿Dónde está el monkey? Baby, ¿dónde está el monkey? No, deja ahí. Ya está lista la mantarraya, ya vamos a comer. Ya vamos a comer, acá ya tengo mi platito, mis taquitos. Miren qué ricos. Bien deliciosos. Pues provechito para todos los que están comiendo. Ya está lista la comida, hay que comer. Tenemos visita, llegaron mis sobrinas y mis hermanas. Saluden. ¿Vienen de la clase de qué? ¿Cómo se llama la clase de ustedes? Modern. Modern dance, program. Don't look at it. Ellas están en una clase de modelaje, ¿verdad? De baile. Y las ponen a bailar y todo, y bailan bien bonito ellas. ¡Alexis! Acá está Alexia, pero ella se cambió, ya se quitó ella su uniforme. Ya, es hot, es hot. Ya sí, está haciendo mucho calor. Y acá afuera... Acá afuera está mi sobrina Brianna. Y mi hermana Mirta con su niña Camila. ¡Camila! ¿Saluda? ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¿Alguien quiere probarte con tu suena pericina? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.